¡Suscríbete al canal! 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 abajo. Entonces nada, volver a limpiar por acá con spray un poquito también, pero bueno, voy a tomar un café primero que puse esto por acá y nada, no sé dónde está jugando ahí. Ahora le voy a traer para que coloree. ¿Quieres colorear? Uh, uh, goteta. Ok, miren qué lindo está el tiempo. Por acá está mi cuñada y más frío, entonces abre mucho la ventana y aquí está más rico. Ella viene para Corita. Bueno, miren mis amores, el escaparate quiero ver si lo cambio hoy. Voy, voy, abrí las cortinas un poquito. Voy a terminar de hacer el café porque le traje esto a Luciana. Bueno, porque tú lo hiciste así, ¿no? Mira, termina de hacer el niño. Ahora déjenme apagarla un momentito despacito. Yo me puedo poner la sandalera. No, es para qué voy a dejar la luz en día con gusto. Tengo que pasar el baño al refrigerador por fuera. Es como que tengo que seguir puliendo. Seguramente tengo ojeras porque estoy cansada. Me voy a hacer el café como les dije también ya porque estoy un año para hacer el café y no lo acabo de hacer. Tenía cacao, pero el cacao lo dejé así aparte. Mi hermano viene para acá ahora, me va a recoger una caja de pasta, de macarrón, y yo pedí uno porque como si fuera un lapchat, pero bueno, voy a dejar tú una sopa. Voy a ver si las sojas de, una de las sojas que me dejaron, o sea, que están ahí, si está, o sea, si funciona, hago el espalete ahí hoy hasta que ya le venga porque todavía no hay por acá. Tenía un palito de esto de absorbente nuevo en la cajita que trae. Y entonces, bueno, la caja que me trae Alejandro, ahí tengo un huevo de cubiertos dorados. Y entonces yo quiero, como les dije, no quiero por aquí poner nada en estos estantes, para nada. Todo lo voy a poner en este estante blanco que hay por acá, que por lo menos me va a alcanzar para eso, para poner las cosas que yo quiero. Y bueno, las sojas y esas mías si las pongo acá arriba, pero bueno, lo que es adentro, nada. Y esta taza que tengo es de mi cuñado. Ella me trajo dos tenedores, pero bueno, si como comimos ayer ahí y todo eso, no nos hacía falta. Yo pedí hoy nada más un solo paquete de carne, pa' ahora, pa' yo concentrarme, que voy a hacer pasta de agua loñesa, ya voy a tener para hacer mi café normal ya lo cubano, compré como dos paquetes de leche. Estoy así cansada ahora mismo, tengo tomando sueño. Si Lucena se queda dormida, no sé si aprovecharlo o bueno, voy a esperar a la noche mejor para dormir. Estaba escribiendo a mi Wendy que no sabía si venía hoy o venía mañana a verme, porque si Ale me trae el árbol de Navidad ahora, quisiera como que decorarlo, ponerlo. Quiero poner aquí en la cocina también las cortinas, que mi mamá me va a poner, creo que lo que falta es un, no sé qué es lo que falta, que él viene ahora. De hecho, los destornilladores esos son de él. Baja un mes. Me encuentro como está limpio, lo que tengo que hacer es pasarle al piso nuevamente para que vaya puliéndose bien a mi forma, el olor que me gusta a mí. Por eso fue que cogí el, porque ahí yo lo hice con acondicionador, acondicionador de ropa. La limpio una vez y después limpio otra vez con eso. Ya sabía que él dormía. Entonces nada, mi mamá nos puede buscarme la caja y Ale, bueno, viene con las otras cosas en camino. Está rico, no está malo. Porque yo pedí una pila de cosas ayer por ozón, cosas por cantidad, pero ella mañana. Eso está caliente, caliente, que es café. Mira, mira, toca ahí, toca así. Entonces el niño, que está cuidando a mi hermano, que lo cuida a veces los sábados y Silvieta también lo cuida a veces, ya también lo mandaron a dormir ya, porque bueno, ahora mismo son los dos de la tarde. Déjame ver que me escribieron. Ah, ya están recogiendo el pedido. Ya lo aceptaron, o sea, que lo pagué. Ahora lo están recogiendo. Ahora cuando falta, o sea, falta que él saque en bicicleta, bueno, que es lo que me sale acá y cuando llegue aquí que me llame a la casa, al teléfono. Y yo cojo y abro la puerta y voy preparando y voy cocinando y voy haciendo algo, ¿verdad? Quiero limpiar también un poquito la parte del horno, que el nero ha abierto. Que dice, o sea, el baño ya está bien. Eso es lo que es la taza. Dice, ah, ok, la taza sí es mía. Después coge y me dice, hoy por la mañana me dice, mamá, esta ni nasha. O sea, que me dice que el horno no es de nosotros porque como estaba sucio, ustedes saben que hacer porque estoy limpiando. ¿Verdad? Voy a ver si se queda dormidita y ya después les sigo mostrando un poquito por los avances que vaya teniendo acá. Gracias a Dios que me puse la sandalia porque tenía los pies fríos desde la casa de mi cuñado. Es mucho frío y ya no abre las ventanas. Ella viene para acá y me dice, ¿sabes la ventana? O sea, que la abro un poquito. Llegó mi hermano para ayudar. Por acá me trajo la caja de espagueti. Ahí está la mochila. Fue a buscar el taladro. Llegó Alejandro. Espera tu momento. Espera. Miren, me trajo un par de cosas más. Ay, me trajo el maquillaje. A ver, es muerte. Que estoy hecha leña. Déjame cerrar la puerta. Miren, por acá un poco de cosas también. Esto es de la cocina. Me trajo la fría de aire, nada más por lo que veo. Eso, mira, eso es para el cuarto. Ahora voy a jugar para el cuarto. Esto también que me hace falta. Ustedes van ahí viendo todo. El labor no me lo trajo. Mañana lo voy a buscar. Y esta es la moja de él. Su favorita. Entonces nada, le voy a regar. Voy a ver qué hago. Si esta parte de acá para el escaparate. O no se alucina mientras tanto que se siente la alfombra para jugar. Hasta que yo piense qué hago con este pedazo acá. Y yo decía, ¿quién me está escribiendo? Y es mi teléfono que anda como loco. Bueno, nada. Voy a empezar ya, mis amores. Miren. Ay, déjame esconder eso que esta niña no lo vea. Deja que esta niña no vea esto. Porque si no, ustedes saben. Mira, yo lo que dije. Bueno, voy a coger esto y voy a esconderlo. Usted me lo quito de la mano. Voy para el cuarto entonces a jugar. Dale. Que voy a preparar lo de la cocina primero. Voy a preparar el agua. Para poner esto seguramente en el baño. Esta. Y sacar todo lo que pueda por acá. Dime, mami, posuelitos, cositas así que tengo. Ah, jabón que me hacía falta. Miren, eso no lo compré porque yo sabía que tenía cosas por acá. Entonces, el primero que coja. Este es antibacterial. Vamos a coger uno de rosas. Mami, rosas. ¿Rosas? A ver, coge la pompa allá. Estos son paños todos limpios para la cocina. Voy a esperar a que mi hermano termine de hacer lo que tiene que hacer. Voy a pasar el trapeador con olorcito. Y después, todas las cosas de la cocina. La voy poniendo en el lugar que ya les mostré en el stand. Esto también. Ahora voy a preparar todo. Mira, posuelitos por ahí abajo. Ah, y esto también me hace falta. Creo que para el... Para que, no sé. Porque, de hecho, no sé si tengo jabón o algo por acá adentro. Vamos a ver. ¡Ay, cucharita! Pero, mamá, ¿qué me hacían falta para el café? Que no te... No, o sea, no había encontrado ninguno. Ahora que rico. Bueno, listo. Por acá terminé. Por acá. Por acá. Voy más o menos así, sacando cepillos. La bañadora tengo que darle por lo menos dos o tres veces más. Me llegaron los dos paquetes de comida. Ahora voy a sacar eso. Pero voy a terminar esta parte de acá. Vamos para allá. Ya. Ahora dice mi hermano que el mueble es mejor correrlo para acá y no virarlo. Para después intentar poner el escaparato. Voy a limpiar esta parte de acá. Ya puse la alfombra. Ahora voy para la cocina a limpiar esa parte de ahí. Está lleno de la limpiar. Porque... Eh... No podía. No encendí la luz ahora mismo. Pero en este momento. Ahora sí. Voy a limpiar la cocina y refrescar todo aquí ya. Miren. Miren. Mi cuñada me está fregando. Ya por acá voy a hacer los espacios. Hay tremendo reguero mis amores. Pero ustedes verán que dentro de un rato se está arreglado. Miren mis amores. No hay mucha luz. Miren. Pero miren todo lo que he puesto en la cena. Tengo que comprar unas luces. Esta parte de acá. Me falta todavía esta parte de aquí. Que es para la soya. Bueno. También ya cociné. Eh... La pasta. Voy a hacer ahora la salsa. Ahora voy a hacer la salsa. Mi cuñada fue a buscarme unos platos. Porque platos no trajo Alejandro. Pero bueno. Mañana vamos a buscar todas esas cosas. Y listo. Miren. Mis amores. Estoy hecha leña. Mi hermano también fue a bañarse. Yo terminé de bañarme ahora que estaba hecha leña. Ahora voy a comer. Ahora voy a poner la blusita. Que bueno. Si me da calor. Miren. Me voy a cambiar los focos. Mmm. Viste. Yo tengo que mala barra de oro. Ya me bañé como les dije. Los niños se bañaron también. O sea. Los bañamos. Y ahora están ahí todavía. Esperando que venga la mamá y el papá a buscarlos. Voy a comer y vamos a poner la cocina en la cocina. Estoy madada. Madada. Pero bueno. Ya tenemos carne. Tenemos cosas en el frío. Mis sueros vienen también. No sé si. Mañana pasado. Porque mañana tenemos que ir allá. Puede ser que después del trabajo de mi suegra. Cuando empiece la semana que viene. Ehm. Venga. Y en aquella esquinita puse cosas rosaditas. Pero bueno. Ustedes saben que aquí. Están las cosas que bueno. Vasos. Eso que se pueden coger. Pero esto adentro si no lo limpio. Porque no he podido más. Y esto ni lo voy a tocar porque. Ehm. Arriba sí. En naranja. Ah. Orangio. Y para qué. Sushi. Que bueno. Bueno les decía nada. Mi hermano. Mira. Traeme unos focos también. Que es rico. Y por acá. Que no voy a limpiar nada. Porque esto ya les digo. Esto se va dentro de dos días. Una semana. Los pies de mi cuñado. No.